Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo y a estas son las efemérides para hoy 8 de noviembre aquí en el PBO Digital. Un día como hoy nace el escritor Bram Stoker. El 8 de noviembre de 1847 nace el escritor irlandés Bram Stoker, creador de Drácula para los fanáticos. El escritor irlandés Bram Stoker, autor de la famosa novela de terror Drácula, que le da fama mundial al escritor, ha logrado mantener su trascendencia a través del tiempo, siendo un referente en el género. Bram Stoker murió el 20 de abril de 1912, novelista irlandés conocido por esta novela, Drácula, que se publicó en el año 1897. Miren la cantidad de años que tiene la novela de Bram Stoker, Drácula, quien nació un día como hoy en el año 1847. Un día como hoy nace Christian Barnard, el médico que realizó el primer trasplante de corazón. Christian Barnard, médico sudafricano, fue el primero en realizar un trasplante de corazón. Él nació un día como hoy en el año 1922 en Biaforkwes, Unión Sudafricana, un 8 de noviembre de 1922. Se falleció en Chipre un 2 de septiembre del año 2001. Médico sudafricano, como les cuento, que pasó la historia por haber sido el primero en realizar un trasplante de corazón humano del que se tiene constancia. Un día como hoy en el año 1954, se inaugura las oficinas, las actuales oficinas que tiene Radio El Sol. Aunque la radio ya ha dejado de funcionar, Radio El Sol fue una de las más emblemáticas de la historia de la radiofonía nacional. Un 8 de noviembre del año 1954, Radio El Sol inaugura sus estudios y oficinas ubicados en la esquina de la avenida Uruguay y Pasaje Velarde en el cercado de Lima. Emblemática radio y emisora del Perú que tuvo a grandes artistas y a grandes comentaristas. Básicamente se hizo muy conocida Radio El Sol porque albergó durante muchísimos años a Pocho Ross Pilios y todos los periodistas que conformaban el plantel de ovación en Radio El Sol. Un Perú en sintonía. Usted muy bien lo recordará. Vamos a una pequeña pausa aquí en el PBO Digital y seguimos con las FM Lides para hoy 8 de noviembre. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro. Baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcamara.com Volvemos aquí al PBO Digital con las FMD de hoy 8 de noviembre. Un día como hoy en el año 2016 Donald Trump se hace de las elecciones en Estados Unidos. En el año 2016 Donald Trump se convierte en presidente de Estados Unidos en las elecciones celebradas entre Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. Clinton, perdón, gana las elecciones en votos populares por estrecho margen, valga la aclaración. Esta victoria sorprende al país y dirige a un país a un futuro desconocido, es lo que se hablaba en ese momento. Clinton gana en votos populares por estrecho margen 60 millones 966 mil frente a 60 millones 328 mil. El tema del sistema electoral norteamericano fue el que finalmente decidió la elección en la que Donald Trump derrota a Hillary Clinton. Un día como hoy fallece el compositor peruano de música criolla Pedro Espinel. En el año 1981 muere en Lima Pedro Espinel Torres, celebrado compositor peruano conocido como el rey de las polcas, autor de los valses celos míos, el expósito y el proscrito y de las polcas anhelos, bombón coronado y campesina. Pedro Espinel Torres nació el 1 de agosto de 1908 y falleció un 8 de noviembre del año 1981. El rey de las polcas también destacó con algunos valses como Alejandro Villanueva, celos míos, el expósito, remembranzas y Rosel Vida. Estamos escuchando remembranzas interpretadas por la gran lucha reyes. Un día como hoy en el año 1999 fallece el escritor periodista César Miró. El 8 de noviembre de 1999 falleció César Miró a la edad de 92 años. Poeta, escritor, intelectual, periodista y amante de la música criolla. Su nombre original, su nombre de pila era César Miró, que esaba Amonde, escritor y autor, autor del vals conocidísimo Todos Vuelven, que estamos escuchando en la voz de Rubén Blades, que inmortalizó a nivel internacional básicamente Rubén Blades. Este Todos Vuelven se convirtió en un himno para los peruanos inmigrantes. Es autor también de las letras de los valses, Se va a la paloma, con música de Filomeno Ormeño. Todos Vuelven, como ya les conté, con música de Alcides Carreño. Y del tondero Malabrigo, también con música de Alcides Carreño. A pesar de ser miembro de la familia Miro Quesada por cuestiones personales, César Miró solo utilizó el apellido Miro. Y no te olvides que tu terreno en Carabahío, ingresando a www.terreno.p Hoy es el día en que la fe y el sudo reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Estas fueron las FM News para hoy, 8 de noviembre, aquí en el PBO Digital. Comenta y compá.